en el norte chileno, y esto tiene que ver con la presentación que ha hecho Booking de las predicciones para el turismo 2025. ¿Qué significa esto? Bueno, anualmente hacen un estudio, en realidad es por un lado un estudio de las reservas, de cómo se ha movido el turismo, y otra es una encuesta, una encuesta súper interesante, una investigación a muchísimos viajeros de todo el mundo, no necesariamente que hayan utilizado Booking, pero que estas predicciones de viaje para 2025 está encargada por Booking y estamos hablando de 27.713 viajeros de 33 países que contestaron una encuesta online entre julio y agosto de este año. O sea que es súper reciente, datos súper frescos. Bueno, ¿por qué aquí estamos en San Pedro de Atacama? Porque es uno de los destinos que, respecto a el crecimiento que tuvo en el último año, ha sido uno de los destinos a nivel mundial más importantes, ¿sí? Y coinciden muchas de las características que tiene San Pedro de Atacama, y su turismo, y sus experiencias, y sus paseos que hemos disfrutado toda esta semana, y ahora vamos a contarles con muchos intereses que están planteando a partir de esta encuesta los viajeros para sus próximos viajes, sus próximos trips. Bueno, esencialmente lo más interesante es que olvídense del turismo masivo. El turismo masivo, no te digo que se terminó, no te digo que se acabó, pero va a quedar relegado en un segundo plano. La gente que tiene la billetera, vamos a decir, y la posibilidad de viajar, hoy lo está haciendo ya de otra manera, buscando otras experiencias. Bueno, vamos a la primera de los informes que hemos hecho aquí mismo, en medio del desierto. Estuvimos charlando con Luis Segato, él es uno de los directores de comunicaciones de Booking, Booking.com, y esto nos contaba acerca justamente de las investigaciones y de por qué estamos en San Pedro de Atacama. Casi dos tercios de los viajeros argentinos dijeron en nuestra encuesta Predicciones de viaje 2025, que quieren a partir de 2025 hacer viajes donde su bienestar es el primer enfoque, y sobre todo buscar viajes donde pueda encontrar tratamientos alternativos en busca de una longevidad, ¿no? De cómo hacer con que los viajes puedan apoyarles, con que viva más, ¿no? Con que sea más feliz y con que pueda disfrutar más la vida. Los viajeros argentinos pueden reservar incluso atracciones cuando van a países fuera de Argentina y todo eso en una única página web o en una única aplicación como Booking.com. Y la realidad es que hay muchas de las experiencias justamente que están funcionando aquí ya mismo, o sea, experiencias que están buscando los viajeros. Una de ellas, por ejemplo, es lo que tiene que ver con viajes activos o viajes más saludables, viajes de conexión, a ver, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con, a ver, un viaje que yo por lo menos ya lo había visto esto mucho en redes, en Instagram, los viajes que son exclusivos para hombres, ¿no? Pasar del rudo, del macho alfa, a una concepción de la hombría más zen, más conectada con sus pares, ¿sí? Los hombres están dejando atrás todo lo que tiene que ver con las expectativas convencionales, ¿no? El cliché de, digamos, de ir a romper la noche y salir en barra, ¿no? De conectarse de eso para conectarse con uno mismo, o conectarse con el par. Aquí en el, por ejemplo, en el hotel en el que estamos alocados, elegidos por la gente de Booking, Our Habitats, hay un temazcal, ¿sí? Un temazcal tiene que ver no solo con un cuidado del cuerpo, porque para aquellos que no conocen es una especie de sauna, pero que en realidad está más relacionado a terapias que tienen que ver con terapias ancestrales, terapias que tienen que ver con conectarse, con vivir el momento, más allá de que, por supuesto, hay beneficios, ¿sí? Para lo que es el cuerpo. O sea, el buscar el beneficio del cuerpo y del alma. Eso es común no solo a los hombres, sino también a todos los viajeros que están buscando y quieren elegir experiencias que les posibiliten, por ejemplo, alargar la vida. Hace un ratito vinimos de una de las lagunas, ¿sí? Que son saladas y una de las lagunas en las que uno puede flotar directamente. Aquí a 30 minutos, nada más, de San Pedro de Atacama, un recorrido excelente, una experiencia muy interesante, algo que además, si no, se puede hacer en el Mar Muerto. Y aquí lo tenemos en el norte de Chile, muy cerca de Argentina, porque nosotros tardamos poquito tiempo haciendo un vuelo de Buenos Aires a Santiago y luego otra conexión de Santiago a Calama a través de la TAM. Y después de Calama, aquí a San Pedro, es apenas una hora de viaje, de combi o de algún vehículo que se pueda alquilar. Hay mucha gente que justamente en Calama alquila coches para después poder viajar y poder moverse aquí tranquilamente. Aunque después en un ratito les vamos a estar contando de la experiencia que es, por ejemplo, moverse en bici. No solo moverse en bici, sino el hecho de viajar directamente, hacer actividades en bicicleta. Pero bueno, esto era un poco, una de las nueve predicciones que están planteadas para el año que viene, para 2025. Una es esta, lo que llamamos el pasaporte a la inmortalidad, y otra, la que les comentaba recién, la de rudos a hombres. Así que esas son algunas de las cuestiones que, repito, se están dando ya en el turismo que se ofrece aquí en Atacama, aquí en San Pedro de Atacama. Atacama es la región, en realidad es una de las regiones, aunque San Pedro queda en la región de Antofagasta. Algunas cosas que a veces a algunos nos cuesta comprender, pero que en definitiva tiene que ver con límites y con nombres que ponen los hombres. Hemos recorrido Valle de la Luna, un sector también de Piedras Rojas, las lagunas salteclanicas, y lo que decía hace un ratito, lo que habíamos llegado de la laguna Cejar, esta laguna de agua salada, casi un 35% de sal, o sea, casi unos 350 gramos de sal por litro de agua, que hace que flotes directamente, que no te puedas hundir. Vamos a otro de los testimonios que nos dio Luis aquí en San Pedro de Atacama acerca de las nuevas experiencias que están buscando los turistas para 2025 desde esta encuesta, esta investigación de Booking. Para 2025, San Pedro de Atacama es uno de los 10 destinos tendencia mundiales según Booking.com. Esta lista, de hecho, se basa en el incremento de reservas en nuestra plataforma a las que están en la mitad de este año. Y entonces nosotros hacemos como una curatoría global de una lista para que todas las regiones del mundo tengan su representación. Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, además de San Pedro de Atacama para 2025, otros dos destinos están en la lista, como Joan Pessoa en Brasil y Curaçao en el Caño. En un ratito vamos a seguir compartiendo material desde aquí, desde el norte de Chile, desde el desierto. Compartimos experiencias con periodistas de Brasil, de Colombia, un colega también argentino del diario La Nación. Y la verdad es que a todos nos ha sorprendido lo que ofrece esta región al norte de Chile. También en un ratito vamos a estar compartiendo algo de lo que hice esta mañana temprano. En un tiempo libre, bueno, ¿qué hace? Genera material. Entonces fui a hacer otra de las experiencias que era andar en bicicleta, metiéndonos en una quebrada, un recorrido fantástico. Pero te invito ahora, ya que no la tenemos hoy acompañándonos en vivo, a escuchar... Gracias. Gracias.